Después de 30 días de vacaciones con su padre Antonio David Flores, la pequeña Lola y David regresan al domicilio familiar junto a Olga Moreno. Con esta preciosa imagen, Olga Moreno ha querido demostrar la alegría que ha sentido al recibir a su pequeña Lola. Con una bonita dedicatoria, 15M, así se puede amar más, corazoncitos azules en señal de la marea azul. Aunque a Olga Moreno la sigan acusando desde Sálvame por las palabras de Rocío Carrasco, lo cierto es que Olga Moreno es a día de hoy la única mujer que se ocupa de David Flores. Y aunque el matrimonio de Olga Moreno y Antonio David Flores esté roto, lo que sí que es cierto es que los niños siguen teniendo todo el amor por parte de ambos progenitores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!